Así es, fueron 91 arrestos. Además, 22 jovencitas entre las edades de 12 y 17 años fueron rescatadas de las garras de estas personas involucradas en el tráfico humano y en la trata de personas. Ocho sujetos acusados de tráfico humano, los sospechosos, trasladaban a mujeres y niños de Centroamérica a Estados Unidos con fines de explotación sexual. Don't be silent. No te quedes calla. Porque el silencio es el cómplice que ayuda a los padrotes y traficantes de personas. Pensamos que un día iba a llegar la policía, pero nunca, nunca llegó nadie. No te quedes calla. No te quedes callas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo ya no quería vivir, ni porque tenía mucho miedo. Y si seguías fallando, las niñas desaparecían. Cada día desaparecían y yo tenía miedo de que algún día me pasara a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!